Nice to meet you, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Esto me suena interesante Cartieres pa' echar emeralda colgante un escote Hace lloverte radiante, maa, un cuerpo relevante Y pa' hacértelo en ésta, sí, en el embasi Tú sin ropa, sí Tú sabes cómo lucirme a mí Con placerme, maa, en la fantasía Sale con tarjeta en el celu y sin cartera No te la viva que no sale con cualquiera Te lo juré otra cosa En poca tela ¿Quieres besarte y yo le tiro a Donate Dime, yo te paso a buscar? Yo me tienes que preguntar Ella es un alma de tal Y yo que soy bomba nuclear Yeah, yeah, yeah Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los 17 Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelte Sería un placer poder complacerte Hacerte, bebé, tenemos cosas que hacer Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Me tienes impaciente Baby, yo sé quién tú eres Sam Yo sé qué vez yo te he visto antes Yo amo tu Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes pero quiero conocerte sonrisa perfecta y esos ojos radiante tan bella como siempre ella se ve por la foto espectacular mucho mejor de frente espero todo lo que tenga que esperar me tiene impaciente esto me suena interesante cartiel espacha esmeralda colgante un escote hace yo verte radiante más un cuerpo relevante y pasártelo en éstas y en el envasito sin ropa así tú sabes cómo lucirme a mí complacerme más en la fantasía sale con tarjeta en el celu y sin cartera no te la viva que no sale con cualquiera te lo jure otra cosa enfocatela quiere besarte y yo le tiro a una tela dime yo te paso a buscar no me tienes que preguntar que ella es un arma de tal y yo que soy bomba nuclear yo sé quién tú eres yo te he visto antes yo quiero conocerte sonrisa perfecta y esos ojos radiante tan bella como siempre se ve por la foto espectacular mucho mejor de frente espero todo lo que tenga que esperar me tiene impaciente yo sé quién tú eres yo te he visto antes yo quiero conocerte sonrisa perfecta y esos ojos radiante tan bella como siempre se ve por la foto espectacular mucho mejor de frente yo espero todo lo que tenga que esperar no ayerle impaciente ey que se siente ser la que me ha gustado desde los 17 y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte cuando la tenga no me pidan que la suelte sería un placer poder complacerte bebe tenemos cosas que hacer ya le sin escuelta ya sin brasil es noche de ser tiene el booty como el de nicky minach que te obliga a mirar si tú fueras eva y yo adan yo te juro que la fruta la vuelvo a probar tiene el booty como el de nicky minach que te obliga a mirar si nuestro espacio no tan seguro que otra galaxia te voy a llevar baby yo sé que tú eres yo te he visto antes yo quiero conocerte sonrisa perfecta y esos ojos radiante tan bella como siempre se ve por la foto espectacular mucho mejor de frente yo espero todo lo que tenga que esperar me tiene impaciente baby yo sé quién tú eres yo te he visto antes pero quiero conocerte sonrisa perfecta y esos ojos radiante tan bella como siempre ella se ve por la foto espectacular mucho mejor de frente pero todo lo que tenga que esperar me tiene impaciente yo sé quién tú eres yo te he visto antes yo quiero conocerte sonrisa perfecta y esos ojos radiante tan bella como siempre se ve por la foto espectacular yo quiero conocerte espectacular mucho mejor de frente yo espero todo lo que tenga que esperar me tiene impaciente baby yo sé quién tú eres yo te he visto antes pero quiero conocerte sonrisa perfecta y esos ojos radiante tan bella como siempre ella se ve por la foto espectacular mucho mejor de frente yo espero todo lo que tenga que esperar me tiene impaciente esto me siento esto me suena interesante cartiel es pacha esmeralda colgante un escote hace lloverte radiante más un cuerpo relevante y pasártelo en éxtasis en el envase y tú sin ropa así tú sabes cómo lucirme a mí con placerme más en la fantasía y en el envase y en la misma manera de la vida de una humanidad y en la vida que no salen con cualquiera te lo juro otra cosa en poca tela quiere besarse y yo le tiro a una tela dime yo te paso a buscar no me tienes que preguntar ella es un arma de tal y yo que soy bomba nuclear Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los 17 Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelte, eh Sería un placer poder complacerte, bebé, tenemos cosas que hacer Ya le sin escuelta, ya sin brácele, noche de ser, eh Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar Si tú fueras Eva y yo Adán, yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar Si nuestro espacio no es tan, te juro que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Esto me suena interesante, carteles pa' echar emeralda, colgante un escote Hace lloverte radiante más, un cuerpo relevante Y pa' hacértelo en esta, sí, en el envasi, tú sin ropa, sí Tú sabes cómo lucirme a mí, complacerme más en la fantasía Sale con tarjeta en el celu y sin cartera No te la viva que no sale con cualquiera, te lo juro es otra cosa, enfócatela ¿Quieres besarte y yo le tiro a Donatella? Dime, yo te paso a buscar No me tienes que preguntar, ella es un alma de tal Y yo que soy bomba nuclear, yeah, yeah, yeah Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, mantienle impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los 17 Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelte Sería un placer poder complacerte, bebé, tenemos cosas que hacer Llega sin escuelta, ella sin brácele, noche de sed Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar Si tú fueras Evo y yo a Dan, yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar Si nuestro espacio no es Dan, te juro que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Música Música Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Esto me suena interesante, cartiel, espacha, esmeralda, colgante, un escote Hace lloverte radiante más, un cuerpo relevante y pasártelo en éxtasis En el envasi, tú sin ropa así, tú sabes cómo lucirme a mí, con placerme más en los fantasies Sale con tarjeta en el celu y sin cartera, no te la viva, que no sale con cualquiera Te lo jure otra cosa, en poca tela, quiere besa chi, yo le tiro a donatela Dime, yo te paso a buscar, me tienes que preguntar Ella es un arma letal y yo que soy bomba nuclear, yeah, eh, eh Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los diecisiete Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los diecisiete Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelte, eh Sería un placer poder complacerte, bebé, tenemos cosas que hacer Ya le sin escuelta, ya sin brasier, es noche de ser Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar Si tú fueras Eva y yo, Adán, yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar Si nuestro espacio no es Dan, te juro que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente Música 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 Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente Esto me suena interesante, carteles, pacha, esmeralda, colgante, un escote Hace yo verte radiante más, un cuerpo relevante Y pasártelo en éstasis, en el envasi, tú sin ropa, sí Tú sabes cómo lucirme a mí, complacerme más en la fantasía Sale con tarjeta en el celu y sin cartera No te la viva, que no sale con cualquiera, te lo juré otra cosa, enfócratela ¿Quieres besarte y yo le tiro a una tela? Dime, yo te paso a buscar No me tienes que preguntar, ella es un alma de tal y yo que soy bomba nuclear Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los 17 Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelte, eh Sería un placer poder complacerte, bebé, tenemos cosas que hacer El gel es sin escorte, ella es sin brazeles, noche de sede Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar Si tú fueras Evo y yo Adán, yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar Si nuestro espacio no es Dan, te juro que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente Yo quiero conocerte, me tienes impaciente Yo quiero conocerte, me tienes impaciente Nice to meet you, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero a todos los que tengan que esperar Me tienes impaciente Baby, yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero a todos los que tengan que esperar Me tienes impaciente Esto me suena interesante Cartier, espacha, esmeralda Colgante, un escote Hace llovarte radiante más Un cuerpo relevante Y pasártelo en esta, sí En el envase, tú sin ropa, sí Tú sabes cómo lucirme a mí Con placerme más en la fantasía Sale con tarjeta en el celu y sin cartera No te la viva que no sale con cualquiera Te lo juré otra cosa, enfócatela Quieres besarte y yo le tiro a una tela Dime, yo te paso a buscar No me tienes que preguntar Ella es un arma de tal y yo que soy bomba nuclear Yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero a todos los que tengan que esperar Me tienes impaciente Yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero a todos los que tengan que esperar Me tienes impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los 17 Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelte Sería un placer poder complacerte Bebé, tenemos cosas que hacer Llees sin escuelta Ella sin brácele Noche de ser Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si tú fueras Evo y yo Adán Yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si nuestro espacio no cante Juro que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero a todos los que tengan que esperar Me tienes impaciente Baby, yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero a todos los que tengan que esperar Me tienes impaciente Yo espero a todos los que tengan que esperar Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, no tienes impaciente Baby yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, no tienes impaciente Esto me suena interesante, carteles pa' echar emeralda, colgante un escote Hace lloverte radiante más, un cuerpo relevante Y pa' hacértelo en ésta, sí, en el envasi, tú sin ropa, sí Tú sabes cómo lucirme a mí, complacerme más en los fantasí Sale con tarjeta en el celu y sin cartera No te la viva que no sale con cualquiera Te lo juro es otra cosa, enfócatela ¿Quieres besarte y yo le tiro a Donatella? Dime, yo te paso a buscar No me tienes que preguntar, ella es un alma de clave Y yo que soy bomba nuclear, yeah, yeah, yeah Yo sabes quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, mantienes impacientes Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los 17 Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelte Sería un placer poder complacerte, bebé Tenemos cosas que hacer, ya le sin el corte, ya sin brácele Noche de ser, eh Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si tú fueras Evo y yo a Dan, yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si nuestro espacio no es Dan, te juro que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, mantienes impacientes Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, mantienes impacientes Yo espero todo lo que tenga que esperar, no, 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 no we Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero a todos los que tengas que esperar, no tienes impaciente Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero a todos los que tengas que esperar, no tienes impaciente Esto me suena interesante, cartiel, espacha, esmeralda, colgante, un escote Hace yo verte radiante más, un cuerpo relevante Y pasártelo en esta, sí, en el envasi, tú sin ropa, sí Tú sabes cómo lucirme a mí, complacerme más en la fantasía Sale con tarjeta en el celu y sin cartera No te la viva que no sale con cualquiera, te lo juré otra cosa, enfócatela Quieres besarte y yo le tiro a Donatella, dime, yo te paso a buscar No me tienes que preguntar, ella es un alma de estar Y yo que soy bomba nuclear, yeah, yeah, yeah Yo sabes quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tengas que esperar, no tienes impaciente Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tengas que esperar, no tienes impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los diecisiete Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelte, eh Sería un placer poder complacerte, bebé, tenemos cosas que hacer Yale sin escorte, ya sin brácele, noche de ser, eh Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar Si tú fueras Evo y yo Adán, yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar Si nuestro espacio no es tan, te juro que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente Te espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente Me tienes impaciente tú sin ropa así tú sabes cómo lucirme a mí con placerme más en la fantasía sale con tarjeta en el celu y sin cartera no te la viva que no sale con cualquiera te lo juro es otra cosa en poca tela quiere besarte y yo le tiro a una tela dime yo te paso a buscar no me tienes que preguntar que ella es un alma de tal y yo que soy bomba nuclear yo sé quién tú eres yo te he visto antes yo quiero conocerte sonrisa perfecta y esos ojos radiantes tan bella como siempre se ve por la foto espectacular mucho mejor de frente pero todo lo que tenga que esperar me tienes impaciente yo sé quién tú eres yo te he visto antes yo quiero conocerte sonrisa perfecta y esos ojos radiantes tan bella como siempre se ve por la foto espectacular mucho mejor de frente yo espero todo lo que tenga que esperar me tienes impaciente que se siente ser la que me gusta desde los 17 y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte cuando la tenga no me pidan que la suerte sería un placer poder complacerte bebé tenemos cosas que hacer geles sin escuelas sin brazeles noche de ser tiene el booty como el de nikki minach que te obliga a mirar si tú fueras eva y yo adan yo te juro que la fruta la vuelvo a probar tiene el booty como el de nikki minach que te obliga a mirar si nuestro espacio no es tan te juro que otra galaxia te voy a llevar baby yo sé quién tú eres yo te he visto antes yo quiero conocerte sonrisa perfecta y esos ojos radiantes tan bella como siempre se ve por la foto espectacular mucho mejor de frente yo espero todo lo que tenga que esperar me tienes impaciente baby yo sé quién tú eres yo te he visto antes pero quiero conocerte sonrisa perfecta y esos ojos radiantes tan bella como siempre ella se ve por la foto espectacular mucho mejor de frente yo espero todo lo que tenga que esperar me tienes impaciente Adiós Música Música Nice to meet you, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Esto me suena interesante Cartieres pa' echar emeralda Colgante un escote Hace lloverte radiante Má, un cuerpo relevante Y pa' hacértelo en éstasis En el envase Tú sin ropa, sí Tú sabes cómo lucirme a mí Con placerme más En los fantasites Sale con tarjeta en el celu Y sin cartera No te la viva Que no sale con cualquiera Te lo juré otra cosa En poca tela Quieres besarte Y yo le tiro a una tela Dime, yo te paso a buscar No me tienes que preguntar Ella es un alma de tal Y yo que soy bomba nuclear Yeah, yeah, yeah Yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los diecisiete Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelte Sería un placer poder complacerte Bebé, tenemos cosas que hacer Yale sin escorte Yale sin brácele Noche de serte Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si tú fueras Evo y yo Adán Yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si nuestro espacio no es tan seguro Que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular Me tiene impaciente Baby, yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Me tiene impaciente Baby, yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Baby, yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Esto me suena interesante Cartier, espacha, esmeralda Colgante, un escote Hace lloverte radiante Má, un cuerpo relevante Y pasártelo en éxtasis En el envasi Tú sin ropa, sí Tú sabes cómo lucirme a mí Con placerme más en la fantasía Sale con tarjeta en el celu Y sin cartera No te la viva Que no sale con cualquiera Te lo jure otra cosa En poca tela Quiere besache Yo le tiro a Donatela Dime, yo te paso a buscar No me tienes que preguntar Ella es un alma de tal Y yo que soy bomba nuclear Yeah, eh, eh Yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas Y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas Y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar No llele impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los 17 Y yo no aguanto más Tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga No me pidan que la suelte, eh Sería un placer poder complacerte, bebé Tenemos cosas que hacer Llees sin escorte Ya sin brazeles, noche de sed, eh Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si tú fueras Evo y yo, Adán Yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si un otro espacio no es tan seguro Que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas Y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me entiendes impaciente Me entiendes impaciente Baby yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas Y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Te espero todo lo que tenga que esperar Me entiendes impaciente Me entiendes impaciente Me entiendes impaciente Música 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 ¿Puedes recordar el estudio? ¿Puichai? ¿Puedes recordar el estudio? Nice to meet you, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Baby, yo sé quién tú eres Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Esto me suena interesante Cartier, espacha, esmeralda Colgante, un escote Hace yo verte radiante, man Un cuerpo relevante Y pasártelo en éstas y en el envasito sin ropa así Tú sabes cómo lucirme a mí Complacerme más en los fantasies Sale con tarjeta en el celu y sin cartera No te la viva que no sale con cualquiera Te lo juré otra cosa, enfócatela Quiere besarte y yo le tiro a Donatella Dime, yo te paso a buscar No me tienes que preguntar Ella es un alma de tal Y yo que soy bomba nuclear Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes que hacer Me tienes impaciente Ey, qué se siente Ser la que me ha gustado desde los 17 Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suerte Sería un placer poder complacerte Bebé, tenemos cosas que hacer Yele sin escorte, ella sin brazele Noche de sede Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si tú fueras Eva y yo, Adán Yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si nuestro espacio no es tan Te juro que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Me espera todo lo que tenga que esperar Me entiendes impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Te espero todo lo que tenga que esperar Me entiendes impaciente Me entiendes impaciente Te espero todo lo que tenga que esperar Me entiendes impaciente Te espero todo lo que tenga que esperar Nice to meet you, baby Nice to meet you, baby Me entiendes impaciente Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes ¿Sabes cómo lucirme a mí? Con placerme más en los fantasías Sale con tarjeta en el celu y sin cartera No te la viva, que no sale con cualquiera Te lo jure otra cosa En poca tela ¿Quieres besarte y yo le tiro a una tela? Dime, yo te paso a buscar No me tienes que preguntar Ella es un alma de tal Y yo que soy bomba nuclear Yeah, yeah, yeah Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me entiendes impaciente Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me entiendes impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los diecisiete Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelte Sería un placer poder complacerte Bebé, tenemos cosas que hacer Ya le sin escuelta, ya sin brácele Noche de ser Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si tú fueras Eva y yo, Adán Yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si nuestro espacio no es tan seguro que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular Me tiene impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Me tiene impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Baby yo sé quién tú eres Yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisa perfecta y esos ojos radiantes Tan bella como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tiene impaciente Esto me suena interesante Cartier, espacha, esmeralda Colgante, un escote Hace yo verte radiante, ma Un cuerpo relevante Y pasártelo en éstasis En el envasi, tú sin ropa, sí Tú sabes cómo lucirme a mí Con placerme más en los fantasies Sale con tarjeta en el celu Y sin cartera No te la viva que no sale con cualquiera Te lo juré otra cosa En poca tela Yo te quede la vida Por la vida Y sin cartera Yo te quede la vida Y sin cartera Para la vida Y sin cartera ¡Suscríbete al canal! 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 todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente. Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte, sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre. Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente, yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente. Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte, sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre. Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente, yo espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente. Esto me suena interesante, cartiel, espacha, esmeralda, colgante, un escote, hace lloverte radiante más, un cuerpo relevante y pasártelo en éxtasis, en el embasí, tú sin ropa así. Tú sabes cómo lucirme a mí, complacerme más en los fantasies. Sale con tarjeta en el celu y sin cartera, no te la vivas que no sale con cualquiera, te lo juré otra cosa, enfócatela. ¿Quieres besarte y yo le tiro a Donatella? Dime, yo te paso a buscar, me tienes que preguntar, ella es un alma de estar y yo que soy bomba nuclear, yeah, yeah, yeah. Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte, sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre. Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente, yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente. Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte, sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre. Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente, yo espero todo lo que tenga que esperar, me tienes impaciente. Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los diecisiete, y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte, cuando la tenga no me pidan que la suelte, eh. Sería un placer poder complacerte, bebé, tenemos cosas que hacer, ya le sin escorte, ya sin brácele, noche de ser, eh. Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar. Si tú fueras Evo y yo a Dan, yo te juro que la fruta la vuelvo a probar. Tiene el booty como el de Nicki Minaj, que te obliga a mirar. Si nuestro espacio no es tan, te juro que otra galaxia te voy a llevar, baby. Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte. Sonrisa perfecta y esos ojos radiante, tan bella como siempre. Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente. Te espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente. Baby, yo sé quién tú eres. Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte. Sonrisa perfecta y esos ojos radiante, tan bella como siempre. Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente. Te espero todo lo que tenga que esperar, me tiene impaciente. Te espero todo lo que tenga que esperar, me hace mucho más. Nice to meet you, baby. Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, yo quiero conocerte. Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre. Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente. Yo espero a todos los que tenga que esperar, me tienes impaciente. Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes, pero quiero conocerte. Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre. Ella se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente. Yo espero a todos los que tenga que esperar, me tienes impaciente. Esto me suena interesante, carteles pa' echar esmeraldas, colgante un escote. Hace lloverte radiante más, un cuerpo relevante. Y pasártelo en éxtasis, en el envasi, tú sin ropa, sí. Tú sabes cómo lucirme a mí, complacerme más en los fantasies. Sale con tarjeta en el celu y sin cartera. No te la viva, que no sale con cualquiera. Te lo juré otra cosa, en poca tela. ¿Quieres besarte y yo le tiro a Donatella? Dime, yo te paso a buscar. No me tienes que preguntar, ella es un alma de estar. Y yo que soy bomba nuclear. Yeah, yeah, yeah. Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes. Yo quiero conocerte. Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre. Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente. Yo espero todo lo que tenga que esperar. Me tienes impaciente. Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes. Yo quiero conocerte. Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes, tan bellas como siempre. Se ve por la foto espectacular, mucho mejor de frente. Yo espero todo lo que tenga que esperar. Me tienes impaciente. Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los 17. Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte. Cuando la tenga no me pidan que la suelte, eh. Sería un placer poder complacerte, bebé. Tenemos cosas que hacer. Jele sin escorte, ella sin brácele. Noche de ser, eh. Tiene el booty como el de Nicki Minaj. Que te obliga a mirar. Si tú fueras Eva y yo Adán, yo te juro que la fruta la vuelvo a probar. Tiene el booty como el de Nicki Minaj. Que te obliga a mirar. Si nuestro espacio no es tan, te juro que otra galaxia te voy a llevar, baby. Yo sé quién tú eres.